Y andaba buscando, y al fin te encontré Tú sabes que eso más vale te amar, muy bien lo sabes Y tú, que andas por ahí buscando acción La noche está perfecta y somos dos Hay fila detrás de ti, oh, es el valor Toda la noche deseándote Y tú en la tuya, pillándole De la mía personal, me encanta verte bailando así Me encanta portarte mal, y yo aquí loco detrás de ti De la mía personal, me encanta verte bailando así Me encanta portarte mal, y yo aquí sigo pegado de ti No, 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 no me voy a quitar con los diáneos, no De nada más mirarte y sabes que hoy Vamos a retomarte en esos viejos tiempos, sin compromisos en vuelo Yo por mi parte y ya se estabas tú, con tus amigas Y te irás pa'lante, verte en los jangueos, me eres interesante Hoy al final de la noche no te ibas con nadie Toda la noche deseándote, eh, y tú en la tuya, pillándole De la mía personal, me encanta verte bailando así Me encanta portarte mal, y yo aquí loco detrás de ti De la mía personal, me encanta verte bailando así Me encanta portarte mal, y yo aquí sigo pegado de ti Yo llevo, yo llevo, yo llevo pensando Yo llevo, yo llevo, yo llevo observándote Yo llevo, yo llevo, yo llevo pensando Yo llevo, yo llevo, yo llevo observándote Somos compatibles, una relación indecrutible Baby, tú somos invencibles Tú eres otra cosa, una baby super maliciosa Póntelos y todo se lo goza Quiero llevarte más, no hay que explicarte más Lo que yo te voy a hacer Todos dicen la verdad Y ya es una realidad Bebé, tú sabes que te toca Juntitos un whisky a la roca Quiero que termines con tu boca Lo que nos diga la nota De la mía personal, me encanta verte bailando así Te encanta portarte mal, y yo aquí loco detrás de ti De la mía personal, me encanta verte bailando así Te encanta portarte mal, y yo aquí sigo pegado de ti Ay, 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 detrás de ti Ay, 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 detrás de ti Hey yo, Montana the producer Gay Álvarez el dueño del sistema De la mía personal La fama que camine On top of the wall, baby Tú sabes que este negocio es de nosotros Yo en vez de ser tu team Aprovecho y al Kanal De la mía personal Y ya está Y ya está De la mía personal Duende Sin Su squeeze Toledo ết Guión